Y todos los sentidos se desparraman por nuestra piel Y no decimos nada, solo sentimos Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Solo deseo que pase la noche, no quiero volver a mi cama pequeña No quiero sentir el mismo frío y buscar otra vez el calor de tu pecho Cada vez necesito que me abraces y desespero por saber cómo me vives Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Y otra vez el frío, la soledad No sé cómo respiro, es que aún respiro Las horas no pasan en este rincón Y cada vez necesito que me abraces Desespero que me abraces y desespero por saber cómo me vives Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero Amame, envuélveme en tu silencio, dame más que sin ti muero